¿Por qué nos sumamos al trabajo de estas dos instituciones que lo que hacen es propiciar las oportunidades y las capacidades para la búsqueda de empleo de los jóvenes? Porque desde Cámara Joven nosotros impulsamos el emprendedurismo, impulsamos los nuevos emprendimientos. Y creemos muy importante, dada que el tamaño de la matriz productiva de San Rafael es bastante acotada, la necesidad de ampliarla. Entonces, la gran afluencia de jóvenes en la búsqueda de empleo y la llevada de currículum a estos distintos sitios, hace que se vea un tanto acotado los puestos de trabajo a los que pueden acceder porque hay una gran oferta de candidatos. Entonces, desde Cámara Joven nosotros empezamos a trabajar el año pasado con estas cuestiones que tienen que ver con los rangos etarios y definimos un rango de trabajo que va un poquito más allá de estos programas, para que todo aquel joven que tenga ganas, que tenga ideas y quiera concretar sus proyectos pueda sumarse aún más allá de los 25 años. Es decir, nosotros, como preguntaba Marco recién, estamos trabajando en un rango etario de 18 a 45 años para todas aquellas personas que se quieran acercar y formar parte de Cámara Joven que prontamente empieza a trabajar en estos convenios interinstitucionales. Nosotros vamos a dar comienzo a las actividades de lo que es Cámara Joven y de lo que es Impulso Incubadora a partir de este evento del día 27. Es un evento en el que Cámara Joven juega un rol dentro de uno de los talleres y ese taller que se va a dictar de la mano de profesionales que integran Cámara Joven tiene que ver con no solamente utilizar la formación para generar currículum, para venderse, digamos, como candidato a un puesto de trabajo, sino también de generarle esa chispa emprendedora. Así que la idea del taller que aportamos nosotros desde Cámara Joven tiene que ver con la búsqueda del éxito a través de las ideas propias y de poder concretarlas. ¿Qué ofrecemos nosotros desde Cámara Joven para que eso luego se canalice? Bueno, las vías de asistencia técnica que muchas veces se canalizan en los proyectos y cruzan su curso a través de la incubadora Impulso y el trabajo entre las instituciones para mejorar las calidades de esos candidatos y esas ideas que pueden ser concretadas se conviertan en parte de esa matriz productiva que sea también generadora de puestos de trabajo. Así que nosotros estaríamos dando inicio también a nuestro año calendario con este evento que consideramos más que importante. También, bueno, a raíz de esto se van a ir dando, como adelantó Juan Pablo, una serie de eventos que la idea es que se perpetúen a lo largo del año y luego conformar mesas de trabajo particulares de las que sin duda invitamos a participar a cualquier institución y sobre todo a los jóvenes del medio que vayan a ser partícipes de este evento del día 27. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!